Unos 140 comerciantes que se ubican sobre la segunda avenida sur a un costado de la Biblioteca Nacional en el Centro Histórico de San Salvador serán reubicados durante esta semana. Es un compromiso entre la municipalidad y los comerciantes. Hacer los puestos más así, para que uno no se moje, ¿verdad? Y más altitos dicen que los van a hacer mejores que los que teníamos. Hacer mejor los puestos, ¿verdad? Y estar más en ordenamiento. Pues básicamente se está mejorando, ampliando significativamente la circulación, tanto peatonal como vehicular de la zona, y estandarizando cada uno de los puestos de venta. Algo similar a lo que hicimos hace un poco más de un mes en la sexta avenida sur, ahora lo estamos haciendo en la segunda, y eso, pues los principales accesos al Centro Histórico de San Salvador, estamos mejorando la movilidad vial y la movilidad peatonal también. Es parte del plan de rescate y revitalización del Centro Histórico de la capital, mientras concluye la construcción de los nuevos mercados en el Parque Hula Hula y la Exbiblioteca Nacional. Y así vamos ordenando más el Centro Histórico de San Salvador, lo volvemos más atractivo, ellos también van a mejorar sus puestos de venta, van a poder atraer más clientes, van a poder mejorar sus ventas, y de eso se trata, de que desde la mano con los vendedores podamos ir ordenando el centro y volviéndolo más atractivo al turista. Este tramo ubicado entre la Cuarta y la Sexta Calle Poniente estará ordenado y rehabilitado el paso hasta el próximo viernes. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.